Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de segundo principio de la termodinámica. Un kilogramo de hielo a cero grado se funde hasta transformarse totalmente en agua líquida a cero grado en un ambiente a 20 grados centígrados. Cuánto ha variado la entropía del hielo, cuánto ha variado la entropía del universo, cómo debería procederse para realizarse el mismo proceso en forma reversible. Bien, se trata de un par de simples cálculos de variación de entropía y una conclusión final que espero te resulte interesante. Cuando las temperaturas son constantes, como en este caso, la variación de entropía se calcula muy fácilmente dividiendo la cantidad de calor intercambiado sobre la temperatura absoluta a la que ocurre ese intercambio. Lo primero que vamos a hacer es calcular esas cantidades de calor. El calor necesario para derretir un kilogramo de hielo nos lo da la ecuación de calorimetría de calor latente. El calor será igual al calor de fusión del agua por la masa, o sea, 80 calorías por gramo por mil gramos, que es un kilo, y eso nos da 80.000 calorías. Esta fusión ocurrió a cero grado, como todo cambio de estado hielo líquido. Entonces la variación de entropía para el kilo de hielo será igual a 80.000 calorías dividido 273 kelvin, y eso nos da 293 calorías por kelvin. Para conocer cuánto varió la entropía del universo tenemos que saber cuáles fueron los implicados en este proceso de derretimiento del hielo. ¿De dónde salieron esas 80.000 calorías? Las cedió el ambiente. El ambiente le entregó al hielo las 80.000 calorías que necesitaba para derretirse. Entonces la variación de entropía del ambiente será igual a menos 80.000 calorías, porque el ambiente cede, es un calor negativo, dividido la temperatura a la que hizo esa sesión, esa entrega de calor, que es la temperatura del ambiente, los 20 grados centígrados, o sea, 293 kelvin. Y menos 80.000 dividido 293 es igual a menos 273 calorías sobre kelvin. Y ya tenemos los dos componentes implicados en esta transformación, el hielo y el ambiente. La variación de entropía del universo será la suma de las variaciones de cada componente, o sea, la variación de entropía del hielo, más la variación de entropía del ambiente. O sea, 293 calorías sobre kelvin menos 273 calorías sobre kelvin. Y eso nos da una variación de entropía del universo de 20 calorías por kelvin. Como ves, se trata de una variación mayor que cero, lo que revela que este es un fenómeno posible, un fenómeno que puede ocurrir en nuestro universo. Vos dirás chocolate por la noticia, cualquiera sabe que si saca un cubo de hielo de la heladera y lo pone arriba de la mesa un día que hace 20 grados se va a derretir. Ok, tenés razón. Pero pensá que hay un montón de procesos que no son tan intuitivos ni sencillos de resolver como este que acabamos de ver. Sirva en todo caso para verificar que se cumple el segundo principio. Y además pensá que hay muchos otros procesos que no son sencillos de predecir. Y tenemos esta herramienta, la segunda ley de la termodinámica, que nos va a decir si ese proceso puede ocurrir o no puede ocurrir. ¿Cómo se lograría este mismo proceso, este derretimiento de modo reversible? Bueno, es imposible. Pero podemos aproximarnos mucho, mucho, a un proceso reversible si cuidamos ciertas condiciones. Para empezar tiene que ser lento. ¿Cuánto de lento? No lo sé, pero muy lento. ¿Por qué? Porque debe proceder en equilibrios, en pequeños equilibrios. Tiene que pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, tal que si modifica muy levemente, ínfimamente, alguna condición, el sistema procede para un lado o para otro, para el congelamiento o para el derretimiento. Una posibilidad que se aproxima bastante a este requerimiento es que el ambiente esté también a cero grados. Entonces fíjate que el cubo de hielo a cero grados puede quedar ahí eternamente. Pero una mínima, súper mínima, variación en las condiciones ambientales hace que proceda para un lado o para otro. La clave es equilibrio, la clave es lento. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.